hola chavales que tal como estáis en esta ocasión voy a enseñar cómo utilizar la varita casera de harry potter primero necesitamos una zona plana dos de uno granos de arroz y la varita harry potter y también pensar en la palabra que que sea la palabra mágica lo podéis ver así de fácil funciona espero que os guste chavales y y y y y y